Uno de los números también que vamos a agradecer a nuestro gran amigo Rigo, a nuestro gran amigo Charlie, la gente del grupo Jujuy. ¡Vamos a verla! Vamos a ver a las cumbias nuevas de este grupo que de verdad ahora sí se está luciendo con buenas canciones. Se llama la danza de los tambores. ¡Vamos a verla! ¡Cómo dicen! ¡Tambores colombianos! ¡Vamos a verla! Todos, pero todos, pero todos los sacerdotes de los ángeles, atentamente en la pequeña Lili. ¡Vaya! ¡Vamos a bailar, dicen! ¡Vamos a gozar! ¡Solido Arcángel! ¡La gente de Utah! ¡Y que sigan los saludos a vivo! ¡Saludos a San Felipe, San Chintete, la gente de Matamoros Puebla! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! El amigo Toño, si no te escuchas por ahí, reportes a la cabina, por favor. ¡Claro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La chica de Mario Para Erika Paribón Y Verónica Esponja Clora Mari Para Mari la líder Vamos a bailar Tomas, Tomas Tamares Tamares Esta noche para Nancy Para Alex Toda la banda La banda fantasmagórica Todos mis aijados Aijadas Empiezan a rimar en su lugar Se llama Tamares Colombianos Hoy desde Los Ángeles California Vamos a gozar Más sabrosos que nunca Vamos a bailar a gozar ¿Quién toca? Los Ángeles, California Fantasma Y te lo trae Colombia chiquita Para Verónica Carrillo Alberto Peralta Y para el Chinaco Para el Bolea Vamos a gozar Vamos a bailar Saludos para Saludos para Discos al Rey Para Sus Chemos Mercenario Saludos para La gente de Puebla De esa 25 Desde Los Ángeles Para el sicario Roberto Pacheco De parte del Chaparro Ricardo Rivas La banda de banda Alberto Morelos Vamos a bailar Y regresamos Más sabrosos que nunca Vamos a gozar Vamos a bailar Para Shakira De parte del Choco Chipis Toda la banda Malboro presente Alberto Peralta Catarino Vamos a bailar Y te lo trae Colombia chiquita Mamita Oye Oye Vamos a bailar Para mi sejado Chico Fantasma Margarita Margarita López Marina Mi chamaca Gloria Mi chamaca Nancy Mi chamaco Alex Mi chamaca la pequeña Lili Vamos a bailar Dice Manilón Manilón Para sonidos Yandy El manilón de los sonidos Allá Como dice el número Estamos avanzando Lamento negro a la cabina Oye Oye Echale el amendo Echale el amendo Echale el amendo Negro La gente de León Manajuato El amigo Ángel Osorio Para todos los hijos del silencio San Felipito la Laguna La banda de Nueva York Y regresamos Allá Más sabrosos que el Un saludo desde Sazamulco Para toda la banda De Sónido Junior Hoy con el internacional Sónido Fantasma Vamos a gozar Hay pa' mi chamaco José Luis Ajá Para Sonido Robótico Todo el disco móvil Mafia Toda la banda de Brooklyn Colombia Máfila Los más valiosos La organización De MVP Todos mis hijados La M16 La gente de Puerto de Tóregos Todos mis hijados Los fantasmas De Brooklyn Nueva York Todos los hijos del silencio San Felipito la Laguna La banda de Vamos a gozar Vamos a ganar Todos mis hijados Tucheros Hay una banda Más y caballero La presencia De quien Los Ángeles California Fantasma Este es El grande De Los Ángeles California Sonido Fantasma